Chicos y chicas, bienvenidas a mi canal. En el día de hoy les cuento que les tengo una sorpresa. Me vine para aquí para un mall de Dallas Tessa para mostrarles a ustedes mis seguidores de mi canal. ¡Qué me encontré! ¡Wow! Una tienda de diseñadores, de marca de diseñadores de calzado para damas vivas divinas como ustedes mis seguidores. Aquí les muestro el nombre de la tienda y en las cajitas de descripción les voy a dejar la descripción y la dirección. Todo lo relacionado con esta hermosa y espectacular tienda donde encontramos el 70% de descuento every day. Todos los días off. Todos los días encontramos el 70% de descuento en todas las marcas de calzado de diseñadores. Encontramos el 40% y el 50% de descuento. Aquí hay muchísimas marcas. Versace, Bottega Veneta, Prada, Christian Dior, Valentino, Wow, Christian Louis Vuitton. No, esta tienda me volvió loca, así que vamos y ustedes y yo juntos disfrutamos. Me tomé el día para mostrarles a ustedes mis seguidores en mi canal. Espectacular tienda. Los precios están increíbles. Y lo bueno de esta tienda es que es todos los días. ¡Wow! 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 Miren lo que me encontré aquí. Estos hermosos botines Fendi. ¡Wow! De la nueva colección de Fendi. ¡Miren su precio! ¡Wow! Miren cuánto valían luego en cuánto quedaron. ¡Wow! 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 Estos botines están hermosos porque ahorita se está usando todo lo metalizado. Aquí hay mucha ropa, muchísimos alzados. Lo que me encontré aquí. Esta belleza de estos botines con un color exclusivo de la marca Valentino. ¡Wow! Miren su precio. ¡Wow! Esta belleza de zapatos. Esto es una belleza. Lo que me encontré aquí. Esta belleza de estos botines con un color exclusivo de la marca Valentino. ¡Wow! Miren su precio. ¡Wow! Valentino. Ustedes saben lo que son Valentino. Estas botas están preciosas. Preciosas. Su tacón seguro. Estas botas preciosas. No, aquí encontramos de todos los estilos de zapatos habidos. Por haber, se queda uno sorprendido de ver la cantidad de alzado que encontramos aquí para la más precioso. Y todos son de marca de diseñador. Aquí me encontré también estas botas negras lindas con un tacón puntilla larga hasta arriba de la rodilla. Son hermosas. Seguimos caminando y encontramos. ¡Mira esta belleza de Versace! Estos botines se los vi a Donatella Versace. Son estilo los años 60. Parece que viene esa moda, pero es tan espectacular. Sobre todo que tienen una plataforma y unos tacones muy seguros. Seguimos caminando, encontramos calzados, calzados de todas las marcas, botas, 40%, 50%, 50%, 70%. ¡Wow! Se vuelve uno loco en esta tienda. Calzado, calzado, calzado de marcas infinitas. Y estos son Sergio Rossi. Me encantan estos zapatos. ¡Wow! Los tienen también en tacones altos. ¡Wow! Estos zapatos son una belleza. Están al 50%. Y miren esta belleza. ¡Wow! Estos zapatos son otro nivel. Creo que me encontré por aquí estos Tom Ford. Miren qué belleza su estilo, su plataforma, su plantilla, su suela, su color blanco espectacular. Aquí hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Miren esta belleza. Esto sí es una belleza. Miren, Christian Louis Vuitton. ¡Wow! Esa marca de zapatos de tacones me encanta. Me encanta. Miren qué tacón de elegancia. Miren, parecen los zapatos de la princesa con su suela roja. Que es suelo exclusivo de Christian Louis Vuitton. La suela roja. ¡Wow! Zapatos preciosos. Yo estoy emocionada y apunto a volverme loca. La quiero llevar toda la tienda. Pero no tengo dinero para toda la tienda. Seguimos y seguimos y encontramos calzados, calzados preciosos. Muchos tacones. ¡Wow! Miren este qué belleza. Miren qué hermoso. Sencillamente bello. Es exclusivo. Esta tienda es tan grande, tan grande. Se necesita un día. Aquí les muestro esto. Bottega Veneta. ¡Wow! Preciosos ahí de todos los colores. Miren qué belleza. Tacones preciosos. Tacones, tacones y más tacones. Esta tienda tienes que sacar un día entero para poder explotar y mirar y disfrutar y probarte todo lo que tú encuentras aquí. Tantas cosas que necesitan mucho tiempo. Miren estos bolsos de Valenciaga. ¡Wow! El Versace, bolso Valenciaga, Prada. Bueno, tantas matas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!